Si el que operen estas empresas es porque hay un vacío regulatorio en la ley, pues así como se hace en ley balas al instante, en 24 horas, o otro tipo de legislación, ¿por qué no legislar para proteger a nuestros ahorradores y no se permita el establecimiento de estas empresas y que están defraudando a la gente? Es decir, por favor, hacemos un llamado a las secretarías, a gobernación, sobre todo que establece la estabilidad de la población y que debe de procurar esta seguridad jurídica y el ahorro de este tipo de gente que confía en este tipo de empresas, que no permita a través de las instancias correctas y conducentes, que no permite el establecimiento de estos establecimientos que repetitivamente estamos escuchando ya desde hace varios años, defraudan y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo y siguen ahí.